Creo que anoche fue cuando conversabas con los amigos lo que a ti te dio cambiar, mientras tú hablabas quise dar mi importancia, mientras tú hablabas me puse yo a pensar, que bien me olvidas y que mala es tu memoria, que se me hace que esa historia ya tan pronto se borró, que bien me olvidas y que poco tiempo usaste, emborró lo que tú amaste lo que yo era y lo que fui Tú eres la otra que por mí ha pasado que ni te acuerdas lo que me juraste a mí pero el recuerdo del amor que yo te he dado te dieron quejas que no me dejan dormir Que bien me olvidas, cada vez que te conviene piensas, otra te entretiene, imitándote mi amor Que bien me olvidas, y que poco tiempo usaste en borrar lo que tú amaste, lo que yo era y lo que fui Lo que fui Lo que fui Porque no engrasó los ejes, me llaman abandonados Porque no engrasó los ejes, me llaman abandonados Si a mí me gusta que suben, pa' qué los quiero engrasados Si a mí me gusta que suben, pa' qué los quiero engrasados Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella Y andar, y andar los caminos, si no hay quien te detenga Y andar, y andar los caminos, si no hay quien te detenga No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Tenía, pero hace tiempo, pero hoy ya no tengo más Tenía, pero hace tiempo, pero hoy ya no tengo más No necesito silencio, yo no tengo más Los ejes de mi carreta Yo no los voy a engrasar Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella A nadie te importas nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en blanco abierto Escribe mi tenecesito Escribe mi tenecesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella A nadie me importas nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Escribe en mí, te necesito Escribe en mí, te necesito Escribe en mí, te necesito